¿Con qué canción te identificas? ¿Con quién ca... con qué can... con qué can... No, o sea... ¿Con quién ca... con qué ca... Hey guys Séptimo día de... Navi Vlog... Vlog... Hoy día es un día especial, es uno de los días que más me gusta en este vlog porque... ...recibo sus preguntas, así que vamos Oyeeeeeee Preguntalo a un árbol Balu BD pregunta, ¿Con qué canción te identificas? Mira Balu, en realidad... ...me encantaría ser... Lead Forever The Oasis Pero en realidad soy... ...esta canción Rescalí, necesito gastar mil pesos en eso ¿En qué cine es? Si eres juez de la reina... ...los mejores en mil pesos y extras Magos, diecinueve setenta y nueve... ...dice, ¿Cuál es el peor regalo... ...o el que menos te gustó? Mmm... Creo que fue en la transición de... ...de dejar de ser el último... ...niño de la familia ...entonces un año recibí como... ...un bloqueador solar... ...y un... ...no sé qué más... ...pero fue como... OhMyCat se pregunta, ¿Cómo vamos a coordinar con la Monse en las fiestas? Sí, es tema... ...como para no pelear... ...este año empezamos una nueva tradición... ...y vamos a pasar navidad juntos con amigos... ...y esperamos ir el año nuevo donde... ...en Valparaíso... ...porque... ...legarini me pregunta... ...¿Creció tu ego ahora que creció tu canal? Tengo dos observaciones con eso... ...si mi ego hubiese crecido... ...no me daría cuenta... ...porque sería tan grande... ...que no podría analizarme... ...correctamente... ...y lo otro es que... ...sí, mi canal ha crecido... ...pero no tanto... ...y no tan rápido... ...como... ...como para afectarme... ...en lo personal... ...siento que esos son... ...son números vacíos... ...sí... ...hay 600 suscriptores... ...pero en realidad... ...cuánto en realidad me ven... ...cuánto en realidad... ...preguntan... ...cuánto en realidad... ...dejan su comentario... ...se dejan saber... ...entonces... ...una no me siento capacitado... ...como para hablar de mi propio ego... ...no... ...creo que... ...se ha mantenido... ...si creció mi ego... ...en realidad... ...es porque siempre estuvo... ...arriba... Juan Pablo Olada... ...me cuenta que está por cumplir los 30 años... ...por lo cual se está... ...analizando... ...y pregunta... ...¿cómo definirías la etapa de vida... ...la cual estás viviendo?... ...eh... ...súper buena pregunta... ...súper se suda... ...eh... ...no tengo idea... ...como recomendarla... ...yo creo que en realidad... ...si lo viéramos como una película... ...estoy... ...estoy en la mitad del acto 2... ...como que... ...se presenta... ...un conflicto... ...que hace que el personaje... ...se vaya abajo... ...después vuelva a subir... ...y resuelva... ...yo creo que estoy como... ...por acá... ...acá... ...estuve mi conflicto... ...curiosamente... ...alrededor de los 30 años... ...y... ...lo empecé a resolver... ...y... ...estoy por acá... ...y mi meta... ...llegar acá... ...de parte de aquí... ...a... ...llegar hasta aquí... ...esta esquina... ...pucha... ...puede ser... ...nunca va a ser mañana... ...nunca va a ser mañana... ...esto... ...esto de acá... ...yo creo... ...hace... ...70 años... ...es como... ...una buena vida... ...y fin... ...y eso fue... ...Pregunto en un árbol... ...ahora voy... ...súper... ...mega atrasado... ...estoy... ...súper... ...estesado... ...quere llegar a la hora... ...pero no... ...túplito... ...súper... ...túplito... ...súper... ...túplito... ...túplito... ...me seguí pensando... ...sobre el tema de... ...la etapa de la vida... ...en que estoy... ...y creo que ya le tengo un nombre... ...La época de la propiedad... ...yo... ...soy dueño de... ...todo lo que me pasa... ...hoy... ...y la conversación... ...conmigo mismo... ...pa' estar de acuerdo... ...con las cosas que hago... ...y no... ...presionado por la sociedad... ...o por los amigos... las expectativas de otros desaparecen. Por lo mismo, todos los fines de año aprovecho de sí analizar y hacer un recuento. Y el blog me ayuda, Carleta, porque puedo revisitar ciertas cosas y no contarme el cuento. No debería confiar tanto en su propia mente. Y eso me va a servir mucho para analizarme, tener la propiedad de lo que hice y después lo que quiera hacer. Así que gracias, Valesú, por esa pregunta que llevo resegada. Y esto fue el episodio 209, día 7 del Blogmas y estamos trabajando con usted. ¿Con qué canción te identificas? Disculpen, no hice mi ejercicio de vocalización.